Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta, donde vos estás. www.conexionabierta.com.ar www.conexionabierta.com.ar ¿Estás escuchando? Así no más. Por Conexión Abierta, donde vos estás. Miami me lo confirmó. Te lo está confirmando que estamos al aire. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Bienvenido, Leito, bienvenida, señas. Uy, nuestra productora está muerta. Sí, viene del paseo de la plaza que está con los infantiles como locas. Bueno, usted tiene que estar ahí prendido hasta las 0 horas porque estamos en vivo. Como todos los viernes a las 23 horas por www.conexionabierta.com.ar Nos ves y nos escuchas. Octava temporada. Nuestros panelistas invitados ya lo están viendo, obviamente. Bienvenido, Frank. Le damos un aplauso. Bienvenido, Nacho. ¿Cómo está? ¿Equipo, cómo anda bien? Bien, perfecto. Vamos, antes que nada, con el eslogan para no equivocarme porque si no voy a ser cagada. Muy bien, vamos, muy bien. Chicos, esto es una locura. O sea, ustedes y ellos no entendían nada con los niños. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, muy bien. No estamos locos. Ok. No estamos borrachos. No estamos drogados. A la cámara. Estamos iluminados. Vamos. Salud. Salud, increíble. Muy bien, ahí Salud, muy bien. Muy bien, chicos. Están aprobados. Ya se pueden sacar todo lo que quieran. Bueno, muy bien. Nos pueden ver y escuchar por www.coleccionabierta.com.ar Y nuestro Instagram, ¿cuál es? ¿Te acordás? Ay, a mí me estás hablando. Asinomasok.com Y nuestro tweet es Asinomasok.com Muy bien, recordá que estamos en vivo. Después de una hora lo ven en la fanpage que es Asinomas en Coleccion Abierta. No tienen que llamar por teléfono porque tenemos ocho sobres para regalar cosas. Sí, ocho sobres para regalar. Vamos a faticar. Feliz Día del Amigo a todos los que están del otro lado. Feliz Día del Amigo. Hoy, gracias por estar acá. ¿No van a hacer nada con los amigos? Sí, pues. Después de acá. Después de acá nos vamos a amar. Ya pasó el Día del Amigo. ¿Y qué día ya pasó? No, el Día del Amigo es todo el fin de semana. Muy bien. Para mí, arranca ahora. Arranca ahora. Para mí, los 365 días. Si vamos a, metafóricamente, claro. El Día del Amigo puede ser todos los días. Todo el año. 4-309-470. 4-309-470. Muchísimas gracias a la gente del Demonio por la ropa y vieron que vivieron las pashminas de Divina India. Divina. Dije todo. Me voy a proceder a sentar. Bueno, ¿qué pasaba un día como hoy, Adrián? Adrián. Adrián. Fabián. ¿Cómo decías vos? Adrián, ¿qué pasaba un día como hoy? No, no, no. Dicen que vos estás mal. Adiós es el frío. El frío nos lo meto hoy. ¿Voy que estás hecho un diablo? No, estoy hecho un diablo, por eso. Sí, momento de catarsis, lo necesito. Ya, ya está. Ya está. No pasó nada un día como hoy. ¿Sabes eso? Subo acá, sí, subo en la música. Momento de catarsis. Momento de catarsis. Me parece poder hacer ustedes también. Momento de catarsis. Pasar y ir a la cámara. Asusten. Momento de catarsis, por favor. Bueno, día como hoy, día del amigo. ¿Por qué sale todo el mundo un día como hoy? Restaurante lleno, saludería llena, hasta lleno servicio llena, farmacia llena, cine lleno, todo lleno. Son 360 años. ¡Qué boludo, mamá! Claro, salen otro día o mañana, pasado, pero salen todos hoy. Recién cuando venía, casi choco tres veces. No. Sí, hablando por teléfono, los pibes, la mina, el coche. Porque sos un chocador, compulsivo, estás. No, tremendo. Este es otro día, muchachos, no este día. Catarsis para salir, chagas. Catarsis tuya. Suba acá arriba la música y suba. Vale. Redoblar la apuesta de catarsis pasada y sigo con el tema del frío. No se puede creer el frío que hace, insoportable. Harta del frío. Harta, totalmente. Basta. Bueno, tenemos para rato el frío. Bancatela, eh. Sí. Catarsis, Sabrina. Estoy podrida de las vacaciones de invierno, basta. Busquen qué hacer con los pibes. Enciérrenlos en algún lado. Decimos que un mes como hoy que llueve es un quilombo. Pero me tienen harta. No aguanto más. Yo ya recién empiezo en las vacaciones. Queda una semana, chico. Me quiero morir. Pero tenés para ir a ver teatro. Tenés para ir a ver teatro. Sí, claro. Pero vas a ver. A ver. A mí me gusta ir a ver teatro en otra época del año. No en vacaciones de invierno. Sale todo el mundo. Sí, que lo mejor. La gente se empuja, se aglomera. Quiere entrar primera señora. Hay una cola. Hay una cola, señora. Hay una cola, cola, cola. Respeto. Mate al chiquito. Mate al chiquito. Es que eso. Nacho, venga acá. Venga acá. Haga su catarsis, por favor. Yo tengo mucho. Algo así que le dé ahí. ¿Usted es actor? Tengo mucho que dejarme. Estaba hinchada un poco las pelotas del mundial. Ahí está. Dígalo. Me la baja. Pero ya terminó. Pero ya terminó. Estoy feliz. Muy bien. ¿Se venía la semana pasada? Catarsis. Catarsis. Momento catarsis. Vaya. ¿Cuánto tienen? No, no, no. Segundos. Segundos. Muy bien. No, yo odio la gente que dice, especialmente la gente que dice, qué lindo el frío, estar abrigado. No, no, no. Estoy con vos. Nada de frío. Calor. 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 Verano. No, esa gente que tiene una temperatura paralela, viste, que vos decís, qué onda, dónde vivís, hermano. El conductor. El conductor. Momento catarsis. Y yo sabés que odio a toda la gente que el día de hoy no ves en todo el año y ahí te manda corazoncito, cartelito, con muñequito que te dice feliz día del amigo. Y no la viste en todo el año. Tengo el celular relleno, repodrido, de que me manden hoy. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no me lo mandan los días siguientes? Se van a cagar. Los amigos a la distancia. No. El videíto. El videíto. Me tiran. No, el videíto. No, el videíto. Y no la cocina de humo. Déjense joder. No, un kilómetro. Ahora sí. Claro. Lléname la cocina. Un día como hoy. ¿Qué pasaba, Fabián Pasarelli? Un día como hoy, 20 de julio, pero del año 1902, nació el famoso clásico del Río de la Plata, el más antiguo del mundo. Al enfrentarse, por primera vez, los seleccionados de Argentina y Uruguay. Como de costumbre, el encuentro se jugó a Montevideo y ganó la albiceleste por 6 a 0. Qué raro. Mirá vos, ¿qué pasaba un día como hoy? Un día como hoy, 20 de julio de 1973, muere Bruce Lee. Mirá. Y además... Bruce Lee era el que hacía las películas de... Sí. Ahí va, ahí te puse un... Kung Fu, perdón, ¿eh? No, porque me gusta. No sé si está... El género. No hay diferencia de taekwondo con el Kung Fu. El Kung Fu sí que es chino y aparte de Bruce Lee es como que llegó el Kung Fu a mundialmente. Sí, películas y todo. No sé si tal cuando es japonés, pero no, ahí ya... ¿Cómo miraba la película Bruce Lee? Sí, sí, no. Miraba, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba un día como hoy? Bueno, un día como hoy, 20 de julio, pero de 1969, se oficializa el Día del Amigo en homenaje a la primera llegada del hombre a la luna. ¿Sabés qué es eso? Cuando vos dijiste eso, yo no sabía que pasaba, era por eso. Mirá. También, igual. Bueno, ah, sí, desde 1969, por la llegada del hombre a la luna. ¿Qué año 69, eh? Sí, sí. Es medio picaresco ese año. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cuál será el motivo? ¿Por qué? ¿69? El Día del Amigo, claro. El Día del Amigo, claro. Hay que ir a saludar a los amigos. Hay que ir a saludar a los amigos. Siempre se la complica a él, como corresponde. ¿Por qué el hombre en la luna había el amigo? ¿Por qué? ¿Qué se le hubiera ocurrido? No, y debe ser por la cercanía con otros planetas, si bien la luna es un satélite, pero eso, ¿no? Hay tantos satélites. Pero de un argentino fue, por el día de la llegada de la luna, empezó a mandar eso, como que todos nos unificamos. Bueno, a veces era por lo que decían. No, no, especialmente por la llegada de la luna. Claro, claro, no, no. Pero es argentino el invento, eso hay que rescatar. Ah, mirá qué bien. Algunas de las cosas buenas de que recataban, y esa es una. ¿Qué hacían ustedes hoy en el atrás, por ejemplo? A ver. Fetejaba con amigos también. ¿También? Sí. ¿Pero ninguna situación especial? No. ¿Se te dio así de amistad? No, ensayando, la obra esta que estamos haciendo ahora. ¿Ya la estaban ensayando el año pasado? Sí, sí. ¿Ya la estaban ensayando el año pasado? Sí, sí. ¿Y por qué no? Es un año y medio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Hay que ir al teatro de la comedia, sí, pero mucho más allá de eso. ¿Y por qué no? Y bueno, el título es por eso, justamente, porque hacemos tantas barbaridades en esa obra. Pero me la contamos un poco más. Jugamos, jugamos todo el tiempo. Y era, ¿y por qué no nos disfrazamos esto? Bueno, Darío, ¿y por qué no? Yo quiero cantar esto, ¿y por qué no? ¿Es una comedia? Es una comedia musical. Ah, ok. Cantantes en vivo, con un pianista en vivo, que también es actor. Vamos a nombrarlo. Chris Zavala. Chris Zavala es el otro intérprete y Esteban Rosenstein es el pianista. Así que estamos todos los martes, 8 y media, en la comedia Sala 3, julio y probablemente agosto, porque nos está yendo muy bien. Ah, muy bien. Así que era junio y julio, pero tal vez... Es importante, porque es un año que viene muy duro, chicos. Hoy en día es un acto donde... O sea, te está yendo bien. Y por qué no vas a cantar hoy, vas a cantar, obvio que sí. Bueno, ahora vamos a ver con él. ¿Qué pasaba entonces hace un año atrás? Hace un año, la verdad que no me acuerdo, tengo como amigo, muy a corto plazo, pero... Pero un día de la vio, ¿cómo lo festejabas? No, habré estado con amigos seguramente, ir a un barcito, tomar algo. ¿Eso es lo que te gusta hacer con tus amigos? ¿Qué hacen, qué suelen hacer? Sí, o juntarnos en casa, ya estoy como medio grande para estar mucho... ¿Se mantienen siempre los mismos amigos o van cambiando el año? No, a veces van cambiando, van cambiando. Aparte, hoy por hoy como que tenés varios grupos de amigos, me parece, ¿no? Yo los junto todos mañana. ¿Ah, los juntás? Sí, todos mañana. ¿Pasa eso que van mermando a veces? O sea, un día de la vio, 10, el año de 7, 7, 5 y... ¿no? También nos va cambiando mucho la vida, ¿no? A veces era porque uno se ve grande y igual, ¿no? Sí, sí. También uno va cambiando amigos, porque se va alejando sin querer, ¿no? Por los laburos de cada uno, por algunos... Yo tengo amigos que se han ido a vivir afuera, por el país. O sea, qué sé yo, que uno ya a las distancias ya no es lo mismo, que este cafecito, esta cosa de juntarse no existe. El cafecito que existe sí es Cabrales, obviamente, ¿no? Ahora te voy a decir si Adrián saca la foto. ¿Notamos un cafecito Cabrales, te parece bien? Por supuesto. Vamos a un cafecito Cabrales porque recordá que Cabrales es decir, buen café. Muchísimas gracias Martín Cabrales, un amigo realmente, que nos acompaña, a mí me acompaña hace 15 años en todos los medios, la verdad, una maravillada. Ese es otro buen amigo, Cabrales. Y todo lo que manda. Bueno, llamame por teléfono al 4-309-470, por cábala, ¿qué número, Fabián? 4-394-70. ¿A qué número? 4-309-470. 4-300-9-470. Muy bien, tenemos los 8 primos con 8 sobres para vos, elegís un número y te llevas lo que hay adentro. Ok, bien, contemos algo muy interesante que es el Teatro para Ciegos, Teatro Argentino para Ciegos, porque mucho más es el nombre. Sí, sí, sí. La verdad que a mí se me, cuando tenemos un amigo en común, le mandamos un beso, un abrazo a Diego Crevacue, que es actor como nosotros y que tenemos un grupo y bueno, cuando vi que hacías eso, la verdad que me gustó tanto decir, qué bueno poder difundir esto, pero digo, ¿cómo llega un actor a hacer esto? Se me hace que se vea muy difícil, no sé. Yo siempre jodo porque soy una especie de ñoqui y mi papá es un poco el creador, José Menchaca es el creador de la técnica de Teatro Ciego. Claro. Que no es teatro, te lo corrijo, porque se da la confusión y igual no pasa nada, no es Teatro para Ciegos y no es Teatro Ciego porque es una técnica. Teatro negro le dicen. No, 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 no tiene nada que ver. Porque no se usa luz negra, la sala es completamente oscura, real, es como acá apagamos todo y no se ve absolutamente nada. Por eso, desanglame. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Y entonces, lo que nosotros potenciamos justamente son los demás sentidos, el olfato, el tacto, obviamente la escucha. Y bueno, nada, hacemos, interpretamos, ya sea Quiroga o la Isla Desierta, que es la obra que también originó el espectáculo este y la técnica, y otra característica que tiene es que rompemos la cuarta pared, como trabajamos alrededor del grupo, no participa activamente, pero sí, como nosotros trabajamos alrededor del público, se siente envuelto en lo que pasa, o sea, tienen sonidos adelante, sonidos atrás y a los costados. Yo te hago una pregunta de eso, o sea, ¿ustedes están actuando en ese momento o sencillamente están, yo te diría, leyendo un texto más allá de que no lo lea? O sea, ¿ustedes llevan a cabo toda una actuación? Claro, pero me imagino que tienen que tener un entrenamiento muy especial, porque para estar a oscuras y trabajar para ese público, no creo que sea nada fácil, no como cualquier actor, ¿no es cierto? Yo creo que tú fuiste como espectador, fuiste en el Conex hace muchos años. Sí, sí, sí. Están en el Conex. Están en el Conex. Pero no, pero en el Conex estaba sobre avenida Córdoba. Uh, sí, sí, estaba a mi cuadra, sí, desde el momento. Exactamente. Me voló la cabeza, porque aparte, no quiero contar, no quiero espoilear nada, pero estaba sentado y todo el tiempo pasaban cosas alrededor mío, empezabas a sentir olores, había vibraciones. No es una locura. No, 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 era todos los sentidos, tenías que estar muy, muy atento a todo lo que pasaba, más la historia que era súper potente. Divino. Sí, bueno, Roberto Bar, en el caso de la isla desierta. No, no, me pareció una, yo que vengo también del teatro, me pareció súper innovador y estás muy, sos parte. Sí, sos parte. Por eso digo. Y ahora, ¿dónde lo están haciendo? En el Conex, pero Conex está en el Abasto, Sarmienta 31-31. ¿Qué días? Estamos con Quiroga, ahora las vacaciones de invierno de miércoles a domingo. ¿Qué es Quiroga? Quiroga de la Selva Iluminada, perdón. Es para niños. Es para niños. Es para niños. Ese es el infantil que tocó madera, gracias a Dios, como veníamos hablando, a sala llena hasta el último domingo, que de hecho, bueno, si quieren podemos hacer una invitación. Sí, vos sabés que le decía a Nacho. Quiero ayudar a mi hija. Bueno, bienvenido. Es que yo no suelo invitar a mi programa a actores que no hayan visto lo que hacen, pero les tengo que pedir disculpas porque realmente no pudiera ninguno de los espectáculos, porque hay tanto, que a eso venía la contación, hay tanto espectáculo, y por suerte tantos que le está yendo bien, que a mí me alegro en realidad, no a poder ir, pero porque hay tanto, ¿no? En un país donde estamos surgiendo de la quejas. La verdad que sí, viene un año muy duro, y para el arte más todavía. Pero mirámos el paseo a la plaza, vamos a pasar al chivo de la productora, Operación Pirata y la Corona de Cuatro Pisos. En el paseo a la plaza, la sala John Lennon, con dirección de Diego Beronesi y la productora ejecutiva Silvana Espada. Están ahora, toda esta semana, 14 horas y 16 horas, dos funciones. A ver, el elenco es Cristian Trejes, Hugo Viviano, Marcos Núñez, Iván Justín, bueno, Susana Lerobio y Ainara Cita. Así está, todo ese elenco, muy bien. Operación Pirata. Pasado el chivo, les convidamos un... Cereal Ford, por favor. Por supuesto. Ahí va. Comase una barrita de Cereal Ford, chicos. Se salió del... Voy a aparecer, eh. Y hoy nos tocaron las de Ferutil, mira. La más sana. La más rica y sana de comer cereales es con un Cereal Ford. Y recuerda que el día es mucho mejor con un Cereal Ford. Tengo que parar, porque este te saca fotos. Y si vos estás hablando, ¿sabes cómo? Sí. Este es el... Lo tengo muy raro. Hola, ¿quién es del otro lado? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Silvana. Silvana, ¿dónde sos? De Caballito. Caballito, un sobre el, uno al ocho. El cinco. El cinco, a ver qué te regalas. A ver, Silvana, que te ganaste. Esperá, esperá. Esperá que me cuesta. Hace frío, hace frío. Qué mejor quedarnos y escucharnos. Premio doble. Premio doble, perfecto, gracias. Y clappers. Un suéter de clappers y un set de aromatizante de gentileza de hip hop, textil y para el hogar. Bueno, muchísimas gracias y feliz día del amigo y los felicito por el programa. Gracias, mi amor. Un beso para vos. Gracias. Que no va a estar perfumada y abrigada. ¿Qué más? Muchas gracias. Un beso enorme. Muy bien, pasando esto, vamos ahora. Vendeme el programa, tu columna. Perlitas del Mundial, terminó, ya un campeón. Pero, fíjame que quedaron algunas cositas que... Vamos. Espera, interesante. Él está feliz, si ya lo dijo, es un catarsis, eh. Acá todo el mundo... Olvidame. Nunca vieron futboleros. No, no, no. Nunca te tocan futboleros. No, no, no. No, no, no. Yo te hago un poco el aguante. Tenelo, tenelo, porque se nos rompió el auricular. Ah, bueno. Estoy prestando el... ¿Qué compañero? Muy amigo eso suyo. Yo se lo rompí, por hecho. Ah, encima vos se lo rompí. Yo se lo rompí. Qué bárbaro. No se me he puesto. Bueno, tú, aromaterapia vas a hablar vos. Aromaterapia. Hablando de los olores, mirá qué bueno. Y vos vas a traer de tus columnas de altas mujeres a una mujer que no sé quién es. Carolina Musili. Que es argentina también. Una argentina que luchaba por los derechos de las mujeres en las fábricas y por el trabajo infantil. De los niños. O sea, por sus derechos. Muy bien. Las vacaciones de invierno, Dios, qué día hoy. Bueno, vamos a poner un manto de piedad que canten, ¿no? Que canten Nacho. ¿Sí? Manu. Manu, perdón. Ay, uy. Estamos con los nombres. No, porque esto está todo invertido. Este le digo Nacho. Este le digo Adrián. Bueno, Adrián está ahí. Adrián está ahí en realidad. Chicos, no estamos locos, ni borrachos ni drogados. Pero estamos confundidos. Las vacaciones de invierno me tienen muy agitado. Las vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno. Bueno, ¿qué vas a cantar? ¿Qué registro cantamos hoy? Bueno, voy a hacer una canción que justamente como la hora. Y por qué no, habla de la vida de dos artistas a lo largo de sus carreras. Desde que se conocen en una audición hasta que les toca trabajar juntos. En realidad es todo lo que les pasa en los castings. Algo así, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Todo lo que les... Porque es cierto, en los castings te pasa de todo. Es muy claro. Esto es lo que cuenta un poco hoy por qué no. Intentamos de meternos con todos los clichés del mundo del teatro, de los castings, de las posiciones. Y sí, con una mirada de humor, pero también con hablar de la vida del artista que a veces es muy solitaria. Que si va y que no sabe si qué edad, así que tenés que hacer esta prueba, que tenés que ir al col, que te llaman de nuevo. Bueno, a veces hay dos castings en el mismo día. Sí, sí, tenés que... Es estresante. A veces el trabajo del actor es justamente buscar trabajo. Hay un texto de uno de los personajes que es eso, que es el trabajo del actor es buscar trabajo. El trabajo del actor es buscar, es esperar. Esperar que te llamen, esperar que aparezca un cast. El famoso es que suena el teléfono, ¿no? ¿Y cuánto demora eso? Por ejemplo, cuando vas a hacer el casting, ¿cuánto tiempo puede demorar? No, nunca se sabe. No, nada. No, no, pero a veces te aparece después. La incertidumbre que tenés. Y sí, a veces ni te llaman, a veces te llaman para un callback para verte de nuevo, a veces para probarte con otro actor. A veces mandás currículum también, mandás ese be por mail y tampoco, nunca te llaman. Lo tienen para su base de datos y en algún momento que a alguno se le ocurre por ahí, porque de acuerdo a la performance que necesitan te llaman si vas en el papel o no. Y además es como el único trabajo que vos vivís rindiendo examen, ¿viste? Todo el tiempo. Todo el tiempo, cada dos, tres meses estás dando examen de vuelta a ver si estás apto para este papel, para el otro papel, es insoportable. Estamos aptos para escucharte. Tenemos la música, ¿cuál de los temas es el uno o el dos? El primero. El primero. ¿Cómo se llama? Solo me falta un amor. ¡Ahhh! ¡A mí también! ¡Chere! ¡Música! Yo fui descuidado, nunca iba arreglado, pero un día juré, desde hoy todo ha cambiado. Hoy soy elegante, voy hacia adelante, soy un nuevo yo, mi vida progresó. Visto bien, uso flor, solo me falta un amor. Muy brillante, elegante, tengo ritmo en mi andar, acompasado. Solo hace falta alguien a mi lado, si por fin llegara, me podría alegrar. Si consigo su corazón, lo dejo todo, sé que yo seré feliz, porque habré encontrado a mi amor. Muy music hall, ¿no? Te veía como music hall, todo son negro, a mí era, recémocas, como bastón, como una cosa nueva. Me imaginaba en New York. Muy, 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 muy Broadway. La obra tiene todas canciones de Broadway. De Broadway, hasta ahora sí. Claro. Y adaptadas a la historia, y esta es de Gypsy, el musical de Gypsy, que justamente la tradujimos al castellano, y también hicimos un laburo de traducir las canciones no literales, sino para que tengan sentido con respecto a la historia que queríamos contar. Claro. Y tiene un hilo conductor, tiene un principio y un desenlace, ¿no? Es una historia que escribimos con Cristian Zavala. Con Cristian nos conocimos en el 2002, trabajando para Bottom Tap. Que me decías que está, me contabas que está, Cristian está con Siddhartha. Sí, sí. Con Cristian, Cristian era el acróbata de la compañía, yo era el cantante de los Bottom, en esa época, con Aníbal Pachano. Con Pachano, mirá. Sí, era mi primer trabajo, así que... ¿Vos qué hacías ahí? Yo era el cantante. Ah, el cantante. Y bueno, nos conocimos con Cristian, Cristian después se va a trabajar al circo, al Cirque du Soleil. Wow. Sí, estuvo 15 años en el circo, girando por el mundo, y cuando vuelve nos juntamos a jugar. Básicamente empezamos, che, vamos a cantar esto, vamos a cantar lo otro, y por qué no, y haciendo juegos de voces. Y te imaginas en esta parte donde vos te ponés tal cosa. Es que no lees, y por qué no, es como una preguntita que uno siempre se hace, y por qué no, no. Entonces era como, claro, era todo el tiempo jugar, desde lo lúdico, viste, bueno, y acá voy a salir yo con una cosa, con un tocado, no, y acá voy a salir yo con un traje color, de este, de así, de allá, y dijimos, che... Y empezamos en esos mates que teníamos de las tardes juntos, a contarnos anécdotas. Y yo fui a audicionar para esto, y te acordaste al director, y tal actor, y te acordaste, y viste, tal, el que nunca quiere audicionar, que viene y dice, no, yo no audiciono, a mí me convocan. Claro. Esa es la típica. Sí, sí, la típica. A mí me convoca, yo no audiciono más. Claro, sí, no, ya. Que todo el mundo sueña con que él hace eso en realidad, pero nunca pasa. Me encantaría. Y de repente nos dimos cuenta que teníamos una gran historia para contar, con todas estas anécdotas, más las canciones, más que nos llevamos súper bien, que nuestras voces amalgaman muy bien. Es, aparte de ser un gran tenor, es contratenor. Él canta en un registro de soprano, siendo varón. Entonces, era muy lindo cuando las voces pegaban juntas. Amalgaman muy bien. Y aparte los dos podemos bailar, bueno, él es acróbata, yo no. No importa, pero tenés actitud. Yo soy actor. Él es que es un soler. Yo soy básicamente actor. Está muy bien. Y yo soy tap, botón tap. El botón tap. Pero haces pasitos, si estabas en botón tap, hace pasitos. Bueno, con Aníbal tenemos que bailar. Todos bailaban. Todos bailaban. Miren, te quiero hablar de amigos, vos no me terminaste de contar todos los que están dentro del grupo de Quiroga. Y la recibimos, ella, esa amiga, la voy a saludar. ¡Feliz día! ¡Feliz día! Porque vino especialmente. Venía a saludar. ¡Feliz día! ¡Venga acá! ¡Dónde vine! Me fui. Yo fui el desvío para venir a verme. ¿Cómo le iba a venir? ¡Feliz día, te voy! 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 El aplauso para Daniela realmente que... ¡Vamos, vamos! ¡Ris! Y ya, no pases por la cámara, guarda. No, la cagada de todos los años. La reina. Te guardamos la... Mira, tenés la corona de reina ahí. Ilumínasela, ilumínasela. Apretála ahí. Ahí está. Ahora pasá por acá. Pasá por acá y sentáte y ponete la corona. Ya está, mirá. ¿Qué pasa? Contame con tus compañeros de Quiroga y La Selva. Estamos... Bueno, ahí... No contamos el elenco. Somos un montón. Bueno, Mirna Gamarra, la directora Laura Gospini, Vero Trinidad, Marcelo Gianmarco, Andrés Terrile, de los cuales, aparte, quiero resaltar que tenemos compañeros que son actores ciegos. De hecho, el operador de música es ciego. Somos un grupo integrado, donde no son todos ciegos, ni son todos los que los vemos, digamos, como que estamos todos en la misma condición. O sea, pero daría igual en realidad. Exactamente. En esa misma... Es por eso, porque como estamos en la misma condición, no... Pero eso habla de una inclusión maravillosa en cuanto al laburo, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto está bueno que resalte. Y aparte, lo que siempre resalta un compañero, Andrés, que es... no es que como es oscura, bueno, metemos todos ciegos, total, ellos pueden trabajar y cosas, ¿no? Bueno, yo veo, obviamente. ¿Cómo es esto de la convivencia del actor que ve y el que no ve? No, normal, totalmente normal. Nos vamos ayudando uno al otro. Es más difícil para ustedes que vean. Es más difícil para nosotros al principio. Claro, para ustedes adaptarse a... Sí, sí, que ellos también... No tienden a querer ayudar para el movimiento, ¿no? No, y ellos también terminar de como... de formarse como actor, porque realmente no existían cuando empezamos actores ciegos. De hecho, varias instituciones, cuando José mostraba la propuesta, no... Meo que cerraban las puertas, pensaban cosas raras, no sé, y lo debemos utilizar. Y la verdad que en la oscuridad trabajamos todos por igual. Todos hacemos cosas, mientras estamos actuando, manipulamos objetos. Es verdad, porque no había técnicas como para enseñarle, ponerle a un chico ciego... No, no, totalmente. Fue un aprendizaje mutuo cuando se empezó a hacer... ¿Y cómo te llegamos a esta propuesta? Eso, porque José Menchaga, que es el creador, es mi papá, me dijo, ya que no haces nada... ¿Tu papá es no viviente? No, ya que estás al pedo. ¿Tu papá recibe? Sí, sí, sí. Pero pensé que lo decías en Joda, en realidad, pero vos has hecho otras cosas. Sí, 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 nada, después yo seguí laburando como actor, de Buren en Cervantes, hice el Cometillo de la Paloma, ahora estamos con... ¿Estás con otra del presidente? Con la banda de los presidentes, que eso estamos en el Jufré 444, los días jueves a las 21 horas, que eso es totalmente para adultos, un policial, la acción ahí en vivo. No, está muy bueno también. Viste que yo decía, va a ser dos por uno, va a ser. Bueno, vamos con tu mujer. Vamos con Carolina Musili. Sí, que es una mujer argentina que vivió realmente muy poquito, porque falleció a la edad de 27 años, Argentina, desde 1889, y falleció el 23 de marzo de 1917, que fue la primer mujer nombrada funcionario del Departamento Industrial de las Chacras en Argentina. Y dedicó su vida, a partir de los 15 años, a la defensa de los derechos de las mujeres que trabajaban en fábricas, y a cualquier otro trabajo, y también a los derechos de los niños que trabajaban en condiciones infrahumanas en aquella época. Fue una de las primeras mujeres feministas de la Argentina. ¿Sos feminista? No. ¿Qué es ser feminista? Vos que sos, Daniela, allá, en la cámara. Preguntarme a mí, aparte. Sí, justo, por eso. Y bueno. Pero, ¿qué es ser feminista? A veces uno tiene un concepto errado de las cosas, qué sé yo, por ahí el feminismo lo ven como, no sé, viste, cuando se ponen a decir que las mujeres, los derechos de las mujeres con los hombres, yo les voy a decir algo. Para vos querés ser feminista. Yo les voy a dar mi opinión, mirá, yo te voy a dar mi opinión de lo que pienso. Yo pienso que hay cosas que son de los hombres, hay cosas que son de las mujeres. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el hombre tiene que seguir cortejando a la mujer, el hombre tiene que seguir protegiendo a la mujer. Las mujeres, por más que nos, a ver, que seamos mujeres empresarias, que nos gusta ganar nuestro dinero y somos independientes, siempre nos va a gustar la protección de un hombre. Que son cosas diferentes, no tienen nada que ver con, o sea, ah no, como es feminista, entonces no quiere tener, no necesita un hombre. O sea, no se trata tampoco de necesitar, sino de querer estar. Bueno, pero entonces sos feminista, entonces sos feminista, porque todo lo que dijiste, en realidad es de feminista. Yo no soy feminista. A ver qué opinar, a ver qué opinar, a ver qué opinar, a ver qué opinar. La sociedad es cierta, se entró a confundir un poquito eso, ¿no? Sí, o sea, que una mujer sea independiente, trabaje, le guste ganar su plata, ah, no hiciste un hombre. ¿Cómo no? O sea, tú necesitas todos los, todos los vínculos se necesitan, porque tengo marido y no quiero amigo, como tengo mamá no quiero tener hijo. Necesitas todos los vínculos en la vida para sentirte completa. No, pero el feminismo brega por eso, el feminismo brega porque vos puedas trabajar, porque vos puedas ser independiente, porque vos puedas ganar tu dinero y porque vos puedas tener la elección de decidir estar con un hombre y o no estar con un hombre y o, por ejemplo, estar con una mujer y o no. Eso es el feminismo, los derechos por los que lo echa boca y pelea. Yo estoy hablando con un mal concepto, o sea, yo no sé realmente lo que es feminismo, machismo, yo sé cómo soy yo. Entonces, eso, lo que... Claro, después, o sea, bueno, la humanidad defiende esos derechos. Sigamos con Karo. Bueno, entonces Carolina luchó por esto, ¿no? Porque las mujeres pudieran, en principio que no se las considerara tampoco inferiores al hombre, además de no tener condiciones inferiores a los hombres, también lo que es para trabajar. En esa época trabajaba más que nada lo que era la clase baja, muy baja del país, porque después la aristocracia estaba reservada nada más que a lo que eran las tareas domésticas. Y ella es como que no se lo hagan. Para lo cual ella decía que eso era un feminismo deportivo, porque esas mujeres eran más intelectuales, decían que luchaban por los derechos de las mujeres, pero en realidad no, también estaban sometidas al hombre. Bueno, entonces, esta mujer lo que hacía, empezó a escribir sobre las mujeres, pero a la edad de 15 años, a la edad de 16, se juntó con Alfredo Palacios y sacó el primer proyecto de ley de divorcio, 1906. Qué precursora, ¿no? Salió 80 años después del divorcio en Argentina. Una genia. O sea, claro. Qué valiente, ¿no? De esa época. Porque decía... Era un escándalo, imagínate la ley de divorcio en esa época. Era una mujer escandalosa, y esto a la edad de 15 años. Pero no le estamos hablando de esos temas a veces. Si estamos hablando de esta mujer que lo hizo en esa época... Ella lo que decía era que el hombre y la mujer, o sea, ambos, dos tenían derecho a ser felices y el amor se terminaba... A ver... La igualdad. La igualdad, exacto. Porque yo soy feminista. Eso es el feminismo. Y sí. No es lo contrario. Ahora iba justo a... Ella hace el punto y yo iba a decir... No es lo contrario. Está mal el concepto. Todos necesitamos de una mujer y la mujer necesita del barrio. Claro. Está bien eso. El error, me parece conceptual, es pensar que el feminismo nace como contraposición al machismo. Y no es así. El feminismo brega por la igualdad de los derechos de la mujer. Exactamente. Yo soy feminista. ¿Tiene ahí un poco? ¿Cómo, Flan? Yo no opino lo mismo. Me considero feminista, digamos, desde mi parte masculina. Claro. Lo que creo que un poco resaltaste vos, que a veces se va un poco para el otro lado ciertas demandas. Pero creo que también está bien porque la balanza, creo que históricamente ha estado muy balanceada hacia el hombre. Hacia el hombre. Y nada, bueno, por otra parte yo lo que pienso es que en realidad somos individuos, no importa el género. Entonces, desde ahí, si miramos de esa parte, ahí vamos a entender que somos todos iguales, que no importa el género. Después, la mujer tendrá su virtudes, el hombre tendrá su virtudes, pero me parece que somos individuos personales. Mirá cómo nos está dando tema para hablar. Seguimos con Carolina. ¿Cómo nos hace debatir Carolina? Bueno, después, ya en 1909, o sea, con 19 años, se afilió al Partido Socialista, dedicó su vida a la política, además de las mujeres y los niños. Y se abocó más que nada a las mujeres que trabajaban en lavandería, en las lavanderías, ¿no? En las lavanderías, en los temas de planchado, porque era donde más se daban abusos. Trabajaban, la verdad, en condiciones infrahumanas. Vamos a decir, hola, ¿quién es del otro lado? Hola. Hola, Claudio. Feliz día. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Alicia. Alicia, una seguidora. Elegíme un sobre, el 1 al 8 menos el 5. Menos el 5. El 3. El 3. A ver, el 3, Alicia. Esperá, esperame. A ver. Chan, 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 chan. ¡Wow! Ganaste dos entradas para ir al teatro. ¡Ay, qué bueno! Gentileza de BMZ Comunicaciones. Muchas gracias. Un beso enorme. Gracias por llamar. Un beso enorme, chan, chan, chan. Chau, chau. Seguimos con Carolina, mirá. Bueno, entonces, ella lo que veía es que los lavanderías... Pero eso a la clase por el tema de las mucamas, la gente que tranchaba. Sí, 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 sí. Que tranchaba. Sí. Y había, no, también había como fábricas que eran nada más que de lavandería, donde vos tenías lugares de planchado y de lavado. Pero ahí se trabajaba 11 horas al día, hacía mucho calor. No te daban ni derecho para almuerzo, cena, ir al baño y demás. Las mujeres se desmayaban. Están como presas. Estaban... Las mujeres se desmayaban y vos sabés que el inspector les tomaba el tiempo que duraba el desmayo y eso se lo descontaban y se los hacían recuperar. Había mucha tuberculosis, bueno, y en... O sea, ella fue la primer mujer que nombran entonces como inspectora de estos lugares a Don Orem. Y bueno, y se dedicaba a eso, a tratar de reivindicar a las mujeres y que pudieran salir de esas condiciones de opresión. Así fue como se agarró tuberculosis y lamentablemente a la edad de 27 años falleció. Mirá que corta vida y que basta vida, ¿no? Pero hizo un montón, un montón. Se la reconoció mundialmente porque fue una de las primeras mujeres en empezar a hablar de que las mujeres tenían derechos si trabajaban, que los niños no podían someterse a esas condiciones. O sea, una gran mujer. Una gran mujer. Muy bien, vamos con toda la energía. Muchísimas gracias. Vamos con la energía de Saint-Energy. Centro energético, flores de Bach, tarot, radioestesia, gemoterapia, velomancia, apertura de registros. Acá, chicos, nombrando el programa, tenemos una consulta sin cargo. Los encuentran en Instagram, arroba Saint-Energy, ¿verdad? Bueno, Sandita, vamos a hablar de aromaterapia. Aromaterapia. ¿Qué es la aromaterapia? Bueno, es una terapia alternativa, tratamiento terapéutico que está centrado en el uso de aceites esenciales. ¿Cuando ponemos el aceitito es en los hornitos, por ejemplo? El aceite puede ser en el hornito, sí. Por inhalación. ¿Usan ustedes, aromatizan sus casas todos? Sí, todo sí. ¿Vos, Fran, también no? Me encanta. Mal ahí. Por eso te vas a simiar. Hasta que te digas eso. Estoy un poco en contra. Mi mujer cada tanto le gusta comprar esos aromatizantes artificiales. Vos empezás a estornudar. Para que te pasa que se baja el aroma de los pisos de arriba. No, pero es distinto. No, no, no. El aceite no es lo mismo. No, yo no usaba. Yo no usaba, de que Sandra me recomendó, yo lo hago. Es riquísimo. Y cambió todo en mi casa, hasta como no sé, la energía, como que todo. Se armoniza, ¿no? Se armoniza y te ayuda también para las enfermedades, para relajar. Bueno, hay un montón de... Lo podés usar como para masajes, es excelente. Ah, eso es cierto. Hay unos productos con un nombre muy importante, no puedo decir, que se usan muchísimo esos productos. Que son justo, justamente. Justamente. Bueno, sí, para los masajes, en los hornitos, en los baños. Antes de dormir también, ¿no? Sí, antes de dormir. Para preparar el sueño. Sí, sí. Hay muchas... ¿Hay algo especial? Para bañar. ¿Hay algo especial? Sí. ¿Qué se usan? ¿Qué aceite se usan? Bueno, hay uno que es excelente, que es el aceite de romero. Mira, ¿para qué es el aceite de romero? El aceite de romero es para eso, justamente relajar, sí, para hacer el sueño más reparador. Pero, ¿y cómo lo ponés ese? En el horrito, le ponés las gotitas de aceite, en el horrojo. En el horrito, en el ambiente, pero lo podés poner en el baño. En el agua caliente, las gotas y... Ah, vos decís la bañadera. La bañera, sí. Y te haces como inmersión. Sí, baño de inmersión. Está bueno. Romero, recuerdo el romero. Romero, después tenés el de jazmín, que además es afrodisiaco. Ah, tía, pero ¿afrodisiaco es jazmín? Jazmín, rosa. Dame cuatro litros. ¿Qué es lo que voy a poner abajo de la cama? No, no, no. Ahí estoy en mi momento. Es un momento mío. A ver. Dame jazmín, a ver, ¿cómo vienen? Jazmín, rosas y frutillas. ¿Todo eso afrodisiaco? Sí, lo tenés que usar en separado. No le digas que todos son afrodisiacos. No tengo ninguno de los tres. No tengo ninguna. Es una cumpleacción todos juntos. Dijo el jazmín. El jazmín es afrodisiaco. El jazmín solo. La rosa, no. La rosa, ¿para qué es? También. También. ¿Y qué otro dijiste? El jazmín es afrodisiaco. Frutilla. ¿Frutilla para qué? También es afrodisiaco. Mira esa. Para ahí todo abajo de la cama. ¿Dónde lo ponemos? En la sábana, en la barra. No, sí. El jazmín, la vez que me hacía, me esclava. El jazmín, la frutilla y el jazmín. La banda para la voz. La banda, sí, también. Otra que la mansión del sexo. ¿Cuándo van a verte a vos? ¿Van a salir? No puede, no. ¿Por qué no? No está mal. ¿Y por qué no? ¿Efecto? Claro. No, eso iba a decir. Pero hay un tiempo determinado para que se haga efecto. Es mi pregunta medio susanesca, parezco. No, o sea, ¿te ayuda en el momento a pensar? No, viste, para saber cuánto demora el jazmín. ¿Cuánto tiempo me da? ¿Cuánto tiempo me da? ¿Cuánto tiempo antes de que venga la fruta? Yo, por ejemplo, me baño esta noche con el jazmín, me pongo a la bañera. ¿Y ya mañana? ¿O no? ¿No es que lo dio como fantasía? Ya estoy, ya estoy liando. Ya me libe. ¿Mañana, sábado? No. Es estar con alguien y usar. No es que vos te pones el jazmín y vas a empezar a traer a mi amor. A verlo dicho, ah. Un poco puede ser. O sea, no es como una droga. No me inyecto jazmín. No, como va terrible. Bueno, ¿cerramos ya la columna? Ya vamos. Muy bien. Mamá teníamos. Es que vos. Un caminero. Un mamá teníamos. Vos vivís a jazmín. En casa es un azul. Vos vivís a jazmín. Un caminero. Contame las perlitas del mundial, dale. Las perlitas del mundial. Por favor, te lo pido. Acá me apunté un poquito porque hay unas cuantas. A ver. Ya todos sabemos. ¿Qué nos quedó del mundial, chicos? ¿Ustedes son futboleros? ¿Ustedes dos? A mí me gustó, yo tampoco. Él ya sé que no. Eso sabemos que no. Lo dijo de entrada. Te sigo, te sigo. Vos sí. Vamos, vamos. Vos, Dani, era futbolero. Para el mundial, estuviste ahí, ¿no? Sí, sí. Y se vino con la camiseta de Argentina, ¿te acordás? Sí, por eso. No, no, yo no la aguante. Pero recordemos por el que no... Vino con la gorrita y cantaste eso, ¿te acordás? Que con la gorrita, sí. Bueno, ¿qué nos quedó? Bueno, después de que Francia campeón del mundo, un justo campeón del mundo, podemos decir que nos ganó el campeón del mundo, ¿no? Nos conformamos con eso, no, porque podemos justificar. La actuación de Argentina fue decepcionante. Sí. Pero les quiero decir que en la final tuvimos el pito argentino. Apa, ¿cómo es eso? Yo pensé que había más pitos. ¿Cómo es eso? No, necesitaba la terna arbitral, Pitana, Velati y Maidana, que fueron los árbitros de la final, dirigieron el partido inaugural y la final. Se había hecho una vez en 2006, Alemania había sido el isono. Así que se repitió, felicitaciones. Bueno, ustedes saben que Francia campeón del mundo... Pero los franceses, no sé, ¿cuántos franceses hay en el equipo? De los 23 jugadores convocados, 15 jugadores son de descendencia y de origen africano. Mbappé, Drogba, Epochba... Ay, Drogba me encantaba. Bueno, puntiti, lo que pasa es que están mezclando la sangre y el físico africano y le están enseñando la técnica. Entonces, ojo, no lo guardaste porque son muy jóvenes, 23 años de premio de edad. Mirá. O sea, el mundial que viene, ojo. Pero quiero perlitas, perlitas, perlitas. Perlitas, bueno, te digo que el próximo mundial, ¿saben cuándo es? ¿Cuándo? Qatar 2022. Ah, claro. Se va a realizar en el mes de noviembre, medio de noviembre a diciembre, porque hay las altas temperaturas. Claro, hace mucho calor. Mucho calor y... Ah, debería que decir dónde queda eso, tendría que preguntar. Qatar 2022. ¿Dónde queda Qatar? Qatar, ¿o queda? ¿Dónde queda Qatar? ¿Dónde queda Qatar? No sé yo, decime vos. ¿Dónde queda Qatar? ¿Dónde queda Qatar? ¿Dónde queda Qatar? ¿Qué pasa? ¿Dónde queda Qatar? Yo, chicos, el otro día me mandé que vine a Clavero, quedó en San Luis. Te digo, a mí Qatar, a mí Qatar me viene a Mendoza. Así no más te lo digo. Por Qatar. Por Qatar vino. O sea, a mí me tira, ¿qué quiere que te digas? Por eso te digo. Bueno, va a ser más corto. En realidad, 27 días. Duran 30, las mundiales, 27 días. ¿Por qué más corto? No, porque se van a jugar más partidos, en un día se van a jugar, en vez de dos, tres partidos se van a jugar cuatro o cinco. Las distancias van a ser 40 kilómetros, en un radio 40 kilómetros. Les digo que la plata que mueve un mundial, ¿no? Que es tremendo porque están haciendo subtes nuevos, están haciendo trenes, están haciendo autopistas en Qatar. Wow. Tremendo, no, lo que va a ser un mundial ultramoderno. O sea, ayuda al país que se haga el mundial ahí, ¿o no? Ayuda, sí. Y a vos, a... Pada contradicción, medio como lo que se está viviendo el mundo, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo. ¿Cuánto le dejó? Se gasten tanto dinero y cuando hay gente que la verdad que pasa... Pero ¿cuánto le dejó a Moscú a todo esto? No, a Moscú le dejó millones de dólares. Pero para el global, Rusia no es un país que esté en problemas económicos. Nunca tuvo problemas económicos, eso también es real. Es parte del BRIC, que es un país que está ascendiendo, como sea. Y siempre estuvo ahí, sí. No le vino, no le vino muy bien. Bueno. Ayudamos, más perrita. La FIFA celebró el gol en posición adelantada porque no va a existir más, gracias al VAR, el sistema de audio arbitraje. Hablando de FIFA. Los goles que eran convalidados y había posición adelantada antes y el árbitro no lo convalidaba. ¿Usted tiene contacto con la FIFA y con la AFA? Sí. ¿Qué pasa con ese predio que ahí... No, tremendo, tremendo. Una mansión, ¿qué te pasó? El tema de Argentina, estamos sin deterioro técnico. San Pablo y se fue, arreglaron por un palo y medio, verde al final, la arreglaron bastante bien, una vergüenza igual, todo lo que pasó, ¿no? Tener que pagarle tres técnicos, chau, chau. Y ahora parece que compraron un predio en Marbella. Sí, por eso digo que es una cosa, es una mansión. No, no te sabe. Pero tipo estómago, papelón eso. Para captar jugadores de Europa. Para catar encima. Cuando todos queremos que se arme un equipo con juveniles de acá, que están pensando en contratar a Peckerman, uno de los posibles, va en contradicción total. Porque el tipo va a decir, pero estos tipos están armando un predio. Pero ¿de qué te sirve contratar a jugadores europeos si después no te pueden jugar en tu selección? Todo mal, los directivos de la AFA están totalmente malos. O sea, no tiene sentido. Pueden armar un equipo de acá, competir con jugadores de acá, que se conozcan y después de última llamar a los de afuera y decir, ven, integrate a este equipo que está armado acá. Pero todo mal, lo que están haciendo. Por eso es importante que San Pablo se quedara para el tema de los juveniles, no un tiempo como para armar un equipo sólido, más allá de los errores, me imagino que estaba bueno que el tipo siguiera su contrato como corresponde. Eso es lo que pasa. En realidad tendría que haber sido así. Son muy exitistas. Yo no conozco nada, pero me imagino que... Vos tenés que seguir un proyecto y el futuro. Por eso pido que el próximo técnico, de lo que se está hablando no me gusta nada de los técnicos, le den tiempo. Ocho años. Cuatro años, te va mal en Catar. Bueno, después el que viene es Estados Unidos, que le den tiempo. Luego, laburo para que conozca el equipo, la gente y pueda armar un buen equipo competente. Sigamos, no nos dispersemos porque se nos va el tiempo. Sigamos a las perlitas. Bueno, celebra vida mucho. Te digo, los hinchas, hay tres hinchas, por ejemplo, de Argentina, que en el partido contra Croacia se fueron para otro estadio. Y Putin después se perdieron. En vez de hacer 800 kilómetros de Madrid, sino 800 para allá. Te pasó por Putin. Eso no pasó tal. Y Putin les bancó y les compró y les regaló a esos tres hinchas de Argentina las entradas para ver Nigeria, el siguiente partido. Bueno, sigamos. Hinchas de los japoneses son extraordinarios. Ustedes, o sea, ganaron el fair play en la cancha porque es el primer equipo que clasifica por buena conducta. ¿Cómo es? Cuando un equipo clasifica a segundo y están igualados en puntos con otro equipo, en este caso con Senegal, van primero. Los goles a favor, primero la diferencia de gol, después goles a favor, después el partido entre ellos dos. Si todo coincide, se impuso ahora el tema del fair play, que tiene menos tarjetas de amarillas. En Japón tenía menos tarjetas de amarillas que Senegal y pasó a la siguiente ronda a todo el final. Y además los japoneses, cada vez que jugaban a su equipo, limpiaban las tribunas. Limpiaban las tablas de los papeles. Llevan una bolsa y limpiaban los papeles. Esto es todo increíble. Estamos en años luz. Eso es en una potencia. ¿Qué más? Algo increíble, la dieta de los jugadores de Inglaterra. ¿Qué tomaban mate los jugadores ingleses? ¿De verdad? Mira, tomaban varios de ellos. ¿Por qué? Vivo. Te veo que Pochettino, técnico del Tottenham inglés, alguno de ellos que integraba la selección Inglaterra, les condujo esa adicción y dieta. Entonces los jugadores ingleses se iban a andar con el termito y el mate. Y por eso lo han dado. Es como que es timdolante, aparte. No, qué barro. Es estimulante. Es estimulante, exacto. El mate es como el té, como el café. Y después ustedes, ¿qué harían ustedes? No son futbolistas, ¿verdad? Sí, futboleros. ¿Qué harían para conseguir una entrada mundial? La pregúntale a él, la pregúntale a Fran. ¿Qué harían para conseguir una entrada que no conseguían? ¿O qué no harías? ¿Qué hacían? ¿O qué no harías? Cualquier cosa, no sé. No sé. Cualquier cosa, pará, pará. ¿Sabes lo que es un hincha peruano? Con ropa. ¿Sabes lo que es un hincha peruano? ¿Qué es? Engordó más de 25 kilos para conseguir entradas por discapacidad. No. No. Y consiguió entradas y entró a la cancha. Engordó más de 25 kilos para conseguir entradas y logró ser una de las cosas. Bueno, algo se le fue de las manos a Putin en la final, no sé si lo vieron, la invasión de cuatro hinchas o fanáticos que eran las Pussy Riot, el grupo musical y de activismo punk de Rusia que está en contra del gobierno Putin. ¿No los vieron? Ingresaron a la cancha. Putin no se metará ahora, ¿no? Por el muchacho. Usted no tiene que cantar Dani porque vino ahora a cantarnos. Sí, sí. Y sí, por el día del amigo del regalo suyo. Vino invadí a la cancha ya. Bueno, y después lo de Maluma, ya lo había dicho, le robaron una nota negra, le robaron 800 mil dólares y cuando fue a ver un partido de Colombia, le fueron en joyas y relojes y Mbappé, el jugador estrella de Francia, el primer toro que entró a la rural ahora, se llama Mbappé. Ah, eso escuché. Mira vos, el Mbappé. Bueno, ¿qué trajiste para cantar, Dani? ¿Para cantarnos con el día del amigo? Bueno, la de siempre, ya sabéis. ¿Pasale el lado de Matú? Matú, Nachu, te dije tantos nombres ya. ¡Manchu, Pinchu! Menos Manu, menos Manu te dije, Matu, Nachu, menos Manu. Mirá lo que te digo. Le tendré que decir amor, amor, no sé. ¿Tienemos tiempo para dos o una sola? Uno, uno. ¿Cuál tenemos? La que vos quieras. No, el que quieras vos. Sorprendernos. Regalanos. Te va a decirle a él, sorprendernos va a decirle a él. Y la nueva, hoy te olvidaré. La nueva, hoy te olvidaré. Estilo Gilda ese. Estilo Gilda. Ay, divínate. Vamos. Es una historia que yo viví, ¿eh? Joder. Upa. Mala, ¿eh? No, 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 no. Podía comprender lo que me estabas diciendo. Fue un golpe al corazón, no me digas que fue un error. ¿Dónde está todo ese amor que tenías en tus labios? Contigo ya no quiero, pero sin ti me muero. Estoy enloqueciendo. Lo cierto es que fue amor. Hoy te olvidaré, sé que hoy te olvidaré, y voy a romper con mi destino. Hoy te olvidaré, sé que hoy te olvidaré, voy a recorrer nuevos caminos. La cama está deshecha, tus cosas en la mesa, mi cuerpo aún desea más noches de pasión. Hoy te olvidaré, sé que hoy te olvidaré, y voy a romper con mi destino. Hoy te olvidaré, sé que hoy te olvidaré, voy a recorrer nuevos caminos. Hoy te olvidaré, sé que hoy te olvidaré. No tienen que olvidar, sé que hoy te olvidaré, sé que hoy te olvidaré, sé que hoy te olvidaré. Qué chiquito. No tienen que olvidarse con Alma, un lugar espectacular. Ahí Surapallido 432, un lugar espectacular para un evento increíble. Alma, eventos, multispacios, y les cuento que también tienen delivery. y o sea que si querés armar una fiesta en tu casa te llevan todo Tuto Beleza, les cuento, Tuto Beleza, estética y belleza integral, un lugar para renovarte, relajarte y realizar tu belleza, estética facial y corporal con y sin aparatología, radiofrecuencia punta de cavitación, punta de diamante, electrodo, tratamientos reductores afirmantes, tratamientos de actividades rosacea, acné hidratante, piel, manicuría y belleza de pies uñas esculpidas en acrílico, masaje descontacturante, tintura permanente extensión de pestañas, todo en un solo lugar Tuto Beleza, ponés en el Face y tenés ahí un descuento por supuesto, y lo hacemos, ¿qué? ¿Mucho Beleza qué? ¿A qué dice? El 10% de descuento en el programa, mira qué bien, y una consulta gratis a un médico dermatológico ¡Qué lindo! ¡Ay, no lo he visto! ¡Muy bien! ¡Muy bien, vamos a hacer todo esto! ¡Que dañe, que dañe, que dañe, que dañe, que dañe Si no te regalamos agua innata, para que tengas un baño de queratina O un corte de pelo O un corte de pelo, lo que quieras Chicos, tengo un momento esta hora se puede ver, rápido ¿Han tenido sexo en lugares públicos? Daniela, rápidamente, ping pong, rápido ¿Sí o no? ¿Sexo en lugares públicos? Sí Matu Sí Sí Sí, señor Sí ¿A dónde? ¿En qué lugar? Yo no No, 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 me voy a guardar Yo no Teatro Teatro Ay, con alguna compañía No, no, no Dale, dale Playa, acantilados Playa Pregúntame en cuál no En un auto En un auto En el baño del avión En el baño del avión, muy bien En algún momento a ustedes les pasó Que estaban en ese momento del acto Sí En el caso Que no pasó Esto va para ellos Ay, con qué se vive En ese momento del acto para ustedes Y tuvieron que decir Che, no es la primera vez que me ha pasado No, nunca me pasa Ah, qué horror Esa frase Primero a ellos Sí, claro ¿Te ha pasado? Sí ¿Y cómo saliste airoso de la cuestión? Sí, un respirito Una tranquilidad Y después volver a empezar ¿Qué decías? Celeste dice que también Puedes pasar Pero vos, ¿qué decías? ¿Cómo te justificabas que no se te... No me acuerdo Estoy cansado ¿Qué decís, Frank? No, cuando Estoy muy cansado Vos tenés que decir Vengo al teatro Vengo al teatro Vengo al teatro Hay que dejar de pensar Hay que dejar de pensar No hay forma Claro, pero ¿cómo haces? Ah, pero vos decís Ah, mirá a Fabi No, me ha pasado Sí, sí ¿Cómo haces? Una vez que maquinás acá arriba Pero podés suplacar Alguna cosita Claro Uno tiene mucho Claro, el sexo no es solamente Totalmente Uno es papelón Muy bien Muy bien Ahora para todos ¿Han tenido alguna vez Algún comportamiento O tienen algún comportamiento obsesivo? ¿En el sexo? No Ah, en general Comportamiento obsesivo Siempre Sí, obvio, yo sí ¿Cuál? Rápido ¿Cuál, Dani? No, he tenido Me puse obsesivo por ahí Una vez con un novio Cuando era muy chica Después cuando me di cuenta El papelón que hacía ¿Pero qué? Los llamados ¿Qué hacías? Tensa O sea, cuando decía No, yo sí O sea, yo dije Dios mío, qué papelón Me vi tan loca y saica Cuando eso Dije, nunca más Después me quedé para el otro ¿Qué le hacías? ¿Los helabas? ¿Qué tectoabas? ¿Los llamás por teléfono Acá de rato? Sí Me decía Me voy a dormir Y salió con los amigos Era muy chica Tenía como 17 años Ah, una celosa Cuando vi el papelón que hice O sea, lo seguí Y lo caché O sea, el que busca encuentra Entonces, ¿para qué hice esto? Nunca más lo hice O sea, me sentí tan mal En ese momento Tan mal Que dije Qué horror Qué feo Qué insegura Y después me pasé para el otro lado Vamos con nuestros invitados Comportamiento obsesivo Creo que no Creo que no tengo ninguno Me parece No, no ¿Comportamiento obsesivo? Sí, yo uso post-it Así, papelitos Y pego En la casa En la casa Escribiendo ¿Estás en pareja? ¿Estás en pareja? No ¿No te estabas escribiendo Que tenés que estar en pareja? No, no Me han hecho cosas Porque me olvido Este Soy muy demoreado Lo peor que yo tengo Yo tengo un toque Con la limpieza Ah, mirá Entro a una casa Y empiezo a mucabear No, no Para amasarte Es algo a mi ¿Viste? Para decir Ustedes no jubes Pero no sabes No tengo problema Tengo un toque todo Perfecto Y voy a la casa De mi hija Ay, mamá Que suerte Vení y te acomodo Puedes ir a tu casa Y te la limpio todo Pasá por los pasajes todos Nos vamos con la música de él ¿No? ¿Tenemos otro temita de él? ¿O no tenemos tiempo? Ah, bueno Nos vamos con él Muchísimas gracias Por haber venido A todos Feliz día Para todos Recuerden que el pasado ya fue El presente es hoy Y el futuro es incierto Hasta la semana que viene Si los quiere 23 horas Octava temporada Así más Feliz día Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Disfruta en la fábrica La docena de triples del día A solo 120 pesos Si 12 triples de miga A solo 120 pesos Cada día